Hola, el día de hoy voy a hacer un video que se llama... Un video como que si fueran mis mejores amigos Se lo vi a Ludelagila, que ella se lo vio a su youtuber favorita Entonces yo voy a hacer lo mismo Básicamente, el video trata de mostrar mi día a día De hablarles como si fueran mis mejores amigos Y de contarles un poco más Mostrarme transparente hacia ustedes Así que bueno, eso Yo ya me desperté a las 9 Pero estuve ocupada haciendo unas cosas Entonces me fui a lavar luego Limpié Ahora estoy aquí Lista para cambiarme y desayunar Son las 11 Más o menos Entonces Nada, acompáñenme Ahorita tengo que hacerme mi rutina de la cara Y bueno, este... nada Espero les guste mi video Y ya saben, apóyenme Denle like Suscríbanse y comenten Que les gustaría ver en mi canal Para mi rutina de la cara Simplemente me echo hidratante En las mañanas Me rizo un poco las pestañas Y... Me echo un poco de corretor en las ojeras Porque chico las ojeras Muy importante con las ojeras Para continuar Solo me echo Rimmel Y un poco de corretor Bueno, ya me eché el rimmel Me peiné un poco las cejas Y nada Me eché un poco de corretor Y ya, listo Vamos a pasarme a destrinzar el cabello Quiero pintarme el cabello de otro color Pero... No sé en realidad cuál color Quiero bajármelo a marrón Pero... Ahora me voy a cambiar de ropa Porque estoy con bijama Entonces Voy a ponerme Este top Y este yoga Porque... Es que hace un poco de frío Pero tampoco Lo echo Y bueno Ya me cambié Entonces Ya estamos listos Acompáñenme a desayunar Bueno Estoy comiendo Huevo revuelto Con Queso Y chufla Tres meses Sobre todo Así es Y no solamente eso Este es un programa Donde vamos a tener talentos De verdad Como siempre Yo Payasita Me olvidé de grabar Mi almuerzo Porque Entonces se me olvidó Y bueno Estoy viendo Estuve viendo películas Este La que se llama Dicta el trabajo Bárbara de regil Y ahorita estoy viendo Chupa tu money Y bueno Nada Voy a esperar que venga Mi mejor amiga Para No sé Hacer Huevadas Y Y ya Bueno Me quedé dormida Mientras veía CTM Y bueno Ahora Voy a comer un poco Y luego voy a Este Cambiarme Porque va a llegar Mi amiga Esta Chaufita Con sus chifles Bueno Ahora Son las Seis Casi Y quiero Estoy Cambiando Para que venga Mi amiga Estoy con este Top blanco Pero No sabía No sé Aun que ponerme O sea De abajo Voy a ponerme Este pantalón Que es Ancho Uy Se vello También está Teniendo Ponerme Este modi Y Y Este palazo Este palazo Con las crocs Esto me pongo Este Y Una Chompa negra Y las crocs Negras Bueno Me voy En No sé Decidí por esto Todo blanco Este palazo Blanco Este champán Negra Porque hace frío Mucho frío Y Esto Y bueno Ah Y encima Si es que tengo Mucho frío Me voy a poner Una casaca Bien Así que Bueno Yo ya Me listé En realidad Me gusta mucho Mi maquillaje Porque Pues Me hice mal Las cestas Pero dije Bueno Ya Me eché un poco De De gloss Y me Alineé Los labios Y Me eché un poco De Iluminador De bronze Y Me peiné Las cejas Nada más Así que Ahora Esperad Rosita Me vienen a ver Mis Flakix Estamos viendo El video de Ibai Con Arisita Y Juanito Saludos Hola Ya llevamos En caminaciones Nos coincidimos Con el blanco ¿A dónde vamos? No sé a dónde Pero vamos a Muy bien Muy bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Me quedo Ay 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 Bueno Aquí andamos Con mi amiguita Echándole El chismesiti Y bueno Estamos aquí Comiendo Shifa Porque somos Shifa lovers Yo comí Chaufa En el almuerzo Pero voy aquí Comiendo otra Chaufa ¿Por qué? Porque sí Y con la real Inca Kola Por favor Inca Kola Haste una Gracias Mi amiguita Va a hacer La prueba De calidad A ver Es pollo Cantonese Con Arrochazo A ver Mira qué es ¿Cuánto De 10? 10 ¡Sí! Aos pisano China Aos pisano Bueno ya es de noche Y me he hecho de comer Ayunomen Y pollito Pollo Y Ayunomen Suki En realidad estoy sola Porque mi familia He viajado Qué aburrido Bueno Eso fue Un día Como si fueran Mis mejores amigos Espero les haya gustado Mucho Así que dan un like Si te gustó Comenta Y suscríbete Ya sabes Es muy importante Suscríbete Bye